Ha llegado el momento de divertirnos desempacando y jugando. Esta vez el juego elegido es Sentry, pero la edición Golem. Es decir, vamos a tener la misma dinámica de Sentry, si ya la han jugado, pero esta vez tenemos que recolectar piedras, piedras preciosas que nos van a servir para reactivar nuestros Golem. Así que, vamos a iniciar. De entrada, la caja está muy, muy, muy bien protegida. El juego realmente viene adentro de esta caja tan elegante. Y aquí tienen el arte, aquí está, miren, Golem. Precisamente esto es lo que nuestra caravana quiere encontrar o quiere reactivar. Y si ustedes ya han jugado Sentry, ya saben básicamente de lo que se trata y es muy similar este juego. Aquí está. Instrucciones, bastante corto. El manual de instrucciones, bastante sencillo, es una sola hoja. Y la verdad que viene muchísimo ilustrado con dibujos y fotografías para que sea más fácil de entender. Me encantan las instrucciones que son así. Yo soy muy visual. Aquí están. Como les dije, ya hemos visto el Sentry anterior, así que es más o menos lo mismo. Aquí están los distintos grupos de tarjetas. Las caravanas, las tarjetas iniciales, las actividades con las cuales podemos ir intercambiando y consiguiendo la mayor cantidad de piedras preciosas. Y así reactivar nuestros Golems. Tienes moneditas, por supuesto, de distintos valores que nos van a servir para acumular puntos al final de nuestra partida. Y miren el detalle, están preciosas porque realmente tienen hasta como el simbolito la sede de Sentry. Y si en algún momento en Sentry tuvimos que estar intercambiando y consiguiendo especies, esta vez son piedras o gemas preciosas o soulstones, también llamadas en el juego, que nos van a servir para tener nuestros Golems. Entonces, se vuelve como un poco más fantasioso y más emocionante en el sentido de que tienen que buscar el Golem más preciado. Y en Geektenango nuestro trabajo es tener todos los juegos de mes sabidos y por haber, y por eso ya tenemos el Sentry original. Y la única diferencia con el nuevo es que en este tienen que reactivar su Golem. Así que para conocer cuál es el precio estimado de este nuevo Sentry, vamos a ver esta tabla. Bueno, y los voy a dejar con la gana de saber cómo se juega, porque tienen que estar pendientes de nuestros próximos videos. Vamos a tener un gameplay donde voy a retar a varios de mis amigos de Geektenango. También recuérdense que para estar enterados de todo lo que hacemos acá, suscríbanse a cada una de nuestras redes sociales y también activen el botón de notificaciones. Les dejo un par de videos que sé que les pueden interesar y nos vemos hasta la próxima. ¡Gracias!